¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es PaiFury y como estáis viendo vengo a traeros Alex Key Es un juego retro que fue de mi, de mi, yo creo que fue mi primer juego en videoconsola, ¿vale? Mi primer juego sobre el año 92, me lo regalaron los reyes magos y yo tengo una foto incluso Tengo una foto, eh... Sentado encima de Papá Noel, con la videoconsola en la caja, la Sega Master System, la 2, ¿vale? Y traerla incluido este juego, Alex Key Me hace mucha ilusión traer porque vamos a traer una nueva, eh... modalidad al canal, ¿vale? Miércoles retro, ¿qué significa esto? Vamos a traer juegos retros, ¿vale? Juegos como este o como algún otro que vosotros sepáis que es un juego retro y lo podemos traer al canal, ¿vale? Cuando os digo retro es de videoconsolas que son antiguas, ¿vale? No de nueva generación como Play 4, Play 3, eh... Nintendo Switch, no Sega Mega Drive, Spectrum, eh... Nintendo... pues no sé, alguna Nintendo que vosotros queráis O alguna otra, ¿vale? Algún juego retro quiero que me lo dejéis en los comentarios y diréis Furi, ¿qué ocurre también con los directos de Fortnite? También lo vamos a traer, tranquilos, ¿vale? Apoyad todo el contenido porque vamos a tener un contenido variado Espero que os ponga este vídeo, así que vamos a comenzarlo al Ski in Miracle World Vale, perfecto A ver si me puedo pasar esto A ver, empezamos aquí Esta es la primera pantalla Aquí tenemos las moneditas Aquí tenemos las moneditas Y aquí... Vale Esto recuerdo que era un poder Esto recuerdo que era un poder Vale Vale Perfecto Y creo que no se va gastando Hasta que no muera la primera vez, ¿vale? Lo tengo Lo tengo por aquí Y esto mata también a los fantasmas bastante bien Bueno, a los dragones Fantasma también hay Que no lo quiero enseñar porque vais a ver ahora Cómo me pueden matar No, 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 no No, 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 no Tiritiritiritirititi Tiritiritirititi Tiritiritirititi Tiritirititi Esto va a ser difícil De hacerlo Esto va a ser difícil de hacerlo Vale, a ver A ver Vale, perfecto Perfecto, ahora sí Ahora sí Todo hace un tiempo, ¿eh, chicos? ¿Es el que os decía? Vale, se ha ido Perfecto Vale, se ha quedado una estrella arriba Tampoco nos vamos a poner ahora Eso Vale, no puedo subir ahí No puedo subir ahí Para coger esos que no sé Ahora mismo ver lo que es Imaginaos, si ponme una calavera Es que vamos a morir ahí todos Será una central lutear Explortará el mapa Pero bueno Pongo el dinero ¡Oh! ¡Oh! Un muerto de milagros Vale, esto me lo das Todo, todo, todo Llegar arriba Ha llegado Vale 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 Genial Genial A ver, este, este, este ¡Oh, muere! ¡No! Vale, ahí no puedo darle ahora Vale, este puede también Perfecto Y para subir arriba ¿Cómo? No No Vale Pero este cimagasho No puedo subir Vamos a ver Vale Estamos en el siguiente nivel A ver Nos quedan tres vidas ¿Vale? Nos quedan tres vidas No sé cómo se compran las vidas actualmente ¿Vale? Genial Genial Vamos bien Primero El agua Esta es la segunda Fase En la que nosotros Tenemos que estar aquí La, 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 la Vale Vale, perfecto Coge la monedita Y nos vamos Genial A ver Perfecto Lo matamos Sinceramente con cinco años yo era mejor jugando, ¿eh? O sería que estaría más viciado y ahora es la primera vez Voy a matarlo Ay, 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 ay Vale, perfecto Genial Vale Me acuerdo de esta rana Como si fuera de esa Me acuerdo de esta rana No Pero no me acordaba de que esa va burbuja o algo Vale ¿Y la puedo matar? ¡No la puedo matar! Vale, llega hasta ahí arriba ¿Y las burbúas hasta dónde llegan? A ver, vale, yo tengo que subir Arriba, vale, perfecto Perfecto Perfecto, puedo correr por aquí arriba Genial ¡Uy, uy, 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 uy! Que no me ha matado, de milagro, de milagro Eh, eh, llega, llega ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uf! ¿Me la juego con esta caja? ¿Me la juego con la caja? ¡Oh, una vida! ¡Sí! ¡Sí, perfecto! Vale Vale, tengo que romper esta caja Esta cajita, hay que romperla para subir por aquí No, cuidado, cuidado con la burbuja Cuidado con la burbuja Ahora sí ¡WTF! Vamos bien A ver, tienda ¿Tienda? Vale Por dinero puedo comprar aquí una caja, una moto O un poder Vale Eh Hola señor, ¿qué tal? Gracias He comprado una caja Esto Y la moto Perfecto ¡Madre mía! Vale, tranquilo No sé si ¡Oh, oh! Esa bola roja no me suena bien Esa bola roja No me suena bien a mí No, no, no No, no, no ¡Ay! Como la toque, creo que me hace daño, ¿eh? Lo bien que yo iba con mi moto Vale Genial Genial Vamos a utilizar un poder, ¿vale? Bueno, aquí tengo una caja Que no sé qué es lo que será ¿Qué será? ¡Ah! Vale, vale, vale Soy ahora mismo inmune Soy inmune a todo Soy inmune Vale Pero que soy inmune no tiene que ver Que es dure para siempre Vale, genial No, quiero coger el dinero Quiero coger el dinero Por fin Entramos en otra tienda Ahí Ahí, ahí, ahí Toma, toma Que toma Dinerito No necesito con esto Y dará algo Tranquilo A ver Bien Ranita 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 Genial ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Yo para el parco soy malísimo, ¿eh? Tranquilo Vale, no pasa nada No pasa nada Si me pongo arriba de esto Vale, genial Es como... Vale Perfecto Perfecto Me he librado ahí de la muerte Ay, bien Bien, bien Bien, bien, bien Perfecto Estamos bien No decían alguna madera de... Bueno No es madera Es tierra No decían alguna tierra En algún bloque Habrá Alguna vida extra Como la anterior Vale, por aquí bajamos Por ahí subimos A ver qué es lo que hay Vale Einstein Heade 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 Vale Esto es el primer monstruo Yo, monstruos Hater No me sé el inglés Para nada Ah, piedra, papel, tijera Creo que era Piedra, papel Tijera ¿Gano yo? ¿Gano yo, no? Creo que he ganado yo, eh A ver A ver Piedra, papel, tijera Oh, ahora ha ganado él Vale Vale Ahora ha ganado él Yo voy a sacar ahora Igual que antes Que es la primera vez Piedra ¡No! ¿Ahora qué ocurre? ¿Le tengo que ganar yo a Eche? Vaya Vaya Bueno, chicos Me han ganado a piedra, papel, tijera Como estáis viendo el juego Es muy interesante, ¿vale? Es un emulador ¿Vale? No tengo la consola La Sega Master System 2 No la tengo Quizá la tenga guardada Por algún lado Y no me acuerde Pero bueno Tengo el emulador Que ahora mismo lo podemos tener Todo el mundo gratuito Para PC, ¿vale? Y podéis guardarlo Es muy fácil de instalar Entonces aquí lo tenéis Como estáis viendo Alex Kid Eh Un juego que me ha gustado bastante Que me ha recordado Bastante recuerdo Desde pequeño, ¿vale? Desde pequeño Y que vosotros quizás Lo habéis jugado O no lo habéis jugado Si habéis jugado algún juego retro Dejádmelo en los comentarios Espero que os haya gustado el gameplay Me ha entretenido muchísimo No recordaba lo de la tienda Lo de la moto Como estamos viendo No lo recordaba No recordaba Muchísimas cosas de este juego No recordaba Que me podían ganar A piedra, papel, tijera Y es difícil ¿Por qué? Porque yo ya sé Que él ha sacado una vez Tijera Y dos veces papel Entonces yo tendría que sacar La primera puño Y dos veces tijera ¿Vale? Entonces bueno Ya eso se va quedando Y no se me olvidará En algún tiempecito Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Si queréis una segunda parte De este juego Dejádmelo en los comentarios Furry Apoyádelo a tope A likes Y seguiréis ¿Vale? Porque viene el pulpo El pulpo no lo hemos pasado Y más niveles Así que nada Espero que os guste Suscribiros al canal Dad vuestro like Y en la descripción Tendréis Nuestras redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Como Instagram Y activar la campanita De notificaciones Que es muy importante ¿Vale? Para que os avisen Cuando subamos vídeos Un saludo Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!